¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados Toda esta gran mentira nos pone al revés No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira nos pone al revés Siento, luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver Siento, luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver Cuando llegará el momento Hay tantos zarpados Toda esta gran mentira nos pone al revés No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira nos pone al revés Siento, luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver